La Comisión de Paz del Senado de la República de Colombia llega al municipio de la Playa de Belén este viernes 28 de febrero para realizar una audiencia pública y así escuchar a las comunidades ante la crisis humanitaria que se vive en la región. Quiero hacer una invitación muy especial porque el día viernes 28 de febrero la Comisión de Paz se traslada para realizar una audiencia con el propósito de analizar y escuchar atentamente las denuncias sobre cómo se ha venido agravando la situación humanitaria en el Catatumbo. El llamado que va a hacer la Comisión de Paz es a que se llegue a un acuerdo humanitario entre todos los actores que están en el territorio y que están desarrollando acciones que ponen en grave peligro a la población, a los líderes sociales, a quienes dejaron las armas. En fin, que se logre convertir el Catatumbo realmente, como se había dicho, en un laboratorio de paz y no en un laboratorio de guerra. A partir de las 9 de la mañana, en el Centro de Integración del municipio de la Playa de Belén, se llevará a cabo esta audiencia pública en donde esperan la participación de los pobladores del Catatumbo.